... Un invitado a la Comisión de Seguridad de la Honorable Legislatura, que ellos sean parte de la construcción del sistema con el cual vamos a seguir trabajando para mejorar la seguridad en la provincia. Hoy estamos construyendo un pabellón para casi 200 reclusos con una normativa vigente, actualizada, vemos el desarrollo en estos meses, un cambio realmente significativo. Estos módulos son con la última tecnología, con los últimos adelantos en lo que hace a la asistencia carcelaria, y la verdad que es un avance importante para la provincia. Así que bueno, creo que en ese sentido vamos en el buen camino. Las obras parecen muy buenas, de buena calidad, espaciosas, con criterio de derecho y de legislación moderna en cuanto a materia carcelaria. Conforme con esta visita, esperemos que la relación esté entre el Ministerio Legisladores, funcionarios y también parte de la Justicia se hagan más habituales y así podamos estar todos al tanto del avance de la problemática en materia carcelaria. Pudimos intercambiar opiniones también con el Director del Penal y de Institutos Penales sobre el Estado General de la población carcelaria y cómo se va cumpliendo con la acordada de la Corte para la cuestión de los detenidos en comisarías, etc. La inclusión de la emergencia carcelaria en la Ley de Emergencia de Seguridad Provincial que editó la legislatura la semana pasada es un acierto y es con la finalidad de trabajar estos temas, ponerlos en la agenda de la sociedad, resolverlos para que se trabaje en la reinserción social. Creemos que esto va a redundar en beneficio para la sociedad, en las atenciones que reciben en las comisarías, va a mejorar el lugar de trabajo de los efectivos policiales, descomprimir los detenidos en comisarías, en la misma unidad penitenciaria.